Hay dos cosas que me preocupan actualmente, la situación con Jaime Maussani, el tema de los extraterrestres y lo que está pasando con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, ¿no? Porque Gerardo Álvarez es el manager, Jerry, un viejo conocido acá en Mazatlán, coach de tercera base durante mucho tiempo, y llega como coach de banca el güero Gastelum, ¿no? Que viene de ser campeón en Liga Mexicana de Béisbol y además uno de los consentidos o ya conocido en la tribu Yaqui. Poncho, platícanos cómo están las cosas allá en Obregón. Pues sí, como les comentaba al inicio del programa, ¿no? Ya reportó el güero Gastelum a la organización de Club Yaqui de Ciudad Obregón. Ahí está, pues, en la práctica junto con el manejador Gerardo Álvarez. Pues sí, algo que difiero contigo, Ernesto, es que dices un consentido. Yo no lo veo tan consentido porque a pesar de los buenos números que dejó, números, porque buenos números dejó con el equipo de Yaqui. Sin embargo, la afición no le perdonó los malos manejos para la afición, ¿no? Estoy hablando de la afición. Los malos manejos del güero Gastelum que terminaron por muchas ocasiones, pues, eliminar al equipo de Yaqui de Ciudad Obregón cuando él estaba al mando de la tribu. Entonces, sí, sí levanta polémica y bastante el hecho de que él llegue como campeón de la Serie del Rey con Pericos de Puebla, ahora como coach de banca. Y la verdad es que yo sí leo muchísimo los comentarios de la afición en las redes sociales oficiales del Club Yaqui. Si dicen que todo está pintado para que el güero Gastelum regrese, que al primer titubeo del Jerry Álvarez lo van a echar para que llegue entonces otra vez el güero Gastelum, etc. Pero bueno, a final de cuentas, el manejador es Gerardo Álvarez. Él es el que va a llevar la batuta y que obviamente es un candidato natural, Sergio Omar Gastelum, si tropieza Gerardo Álvarez. Esa es la realidad porque viene de ser campeón en el verano y pues mal, mal, malos números no dejó en Yaqui de Ciudad Obregón. Simplemente no se le dio el título y bueno, la realidad es que también cuando quedó eliminado Yaqui, cuando estaba al mando Sergio Omar Gastelum, fue porque cayeron en un bache ofensivo y creo que también ahí mucha culpa la tuvo el coach de bateo en turno. Entonces, me parece que Sergio Omar Gastelum tendrá que esperar si quiere realmente volver al mando de Yaqui. Es que Ernesto está estresado y ojalá mi comentario pues pueda relajarlo un poco. Duermo parado todos los días, Netillo. Pueda relajarlo un poco y es que hay que ser claros también, la tribu está buscando algo que mejore, ¿no? Y si te funcionó Sergio Omar Gastelum en su momento, bueno, pues ahora con el manager, que no sea el líder, el principal Sergio Omar Gastelum, sino que sea Luis Carlos Rivera. Bueno, pues a lo mejor y esa suma de los dos esfuerzos, pues puede traer buenos resultados para la tribu Yaqui. O sea, vamos viéndolo de ese lado, ¿no? Que no está pensando Sergio Omar Gastelum en quitarle el lugar a Luis Carlos, en este caso... No, es que creo que tiene mucho que sumarle a Sergio Omar Gastelum. Y viceversa, ¿no? Que Gerardo Álvarez no esté pensando que vienen a quitarle el lugar, ¿no? Sino que sumen esfuerzos y que puedan llevar al equipo a lo más lejos posible. ¿Y por qué no conseguir el campeonato? Yo creo que todos los equipos están buscando eso y en el entendido estaba, ¿no? Cuando se les contrató, van a ser los dos y ahí ustedes sumen, ustedes se entienden cómo van a trabajar para ver, al final de cuentas, lo que quiere Yaqui es el campeonato, ¿no? Sí, pero de que tienes cómo sumarle el güero Gastelum, conoce a fondo la organización, ¿no? Entonces, los consejos que le va a dar el güero a Álvarez creo que van a ser muy, pero muy importantes. Y eso sí concuerdo contigo, Netillo, la mancuerna de trabajo que van a armar creo que es muy interesante. Ahí les va una cosa. Después del manager, el coach más importante que hay en una organización es el coach de banca, ¿no? Por palabras de los propios managers y por los propios coaches que yo he tenido la oportunidad de platicar con ellos. Por ejemplo, acá en Mazatlán está Luis Carlos Rivera como coach, como manager de los venados. Y como coach de banca está Néstor Rojas, el manager del equipo de las Águilas del Veracruz, ¿no? De las Águilas de Veracruz que tuvo una muy buena temporada. Entonces, ya lo tiene ahí como coach de banca. Y recuerdo una situación muy similar que se dio cuando Juan José Pacho, cuando Juan José Pacho era manager de los venados y tenía a Matías Carrillo como coach de banca. Entonces, todo mundo pensaba de que al titubeo entra el coach de banca. ¿Qué pasaba? Corrieron a Pacho y dijo, Matías, yo me voy con Pacho, con permiso. Entonces, no siempre se da esa situación de que en automático se va el manager y va a entrar el coach de banca. Unas veces sí, otras veces no. Netillo, los tomateros de Culiacán, ¿qué me tienes del reporte? Ya está Luis Olí, ya está también el equipo trabajando, ¿no? Acá, por cierto, está Alfredo Mésaga como manager y va a ser Adán Muñoz, quien será precisamente el coach de banca. Y que también sabe dirigir un equipo. Por cierto, ha llevado el trabajo de toda la pretemporada en lo que llega Alfredo Mésaga. Uno de los que reportó, pues es uno de los veteranos de bastante experiencia. Es Román Alí Solís, que ya reportó con la Nación Guinde. Y bueno, es importante, será su temporada número 17 del receptor con experiencia. Me parece que es un jugador que le va a traer mucha experiencia a esta nueva generación. Porque si bien vienen cambios en la institución de los tomateros de Culiacán, necesita de esto, ¿no? De un Román Alí Solís. Se fue Ramiro Peña, se fue Fren Navarro. Este tipo de elementos que le iban a sumar a los que vienen empujando, bueno, pues de los que se quedan es Román Alí Solís. Y siempre será importante porque hay que hablar, hablé con él, el tema de la competencia que existe en la receptoría. Porque Alexis Wilson prácticamente, y me lo decía Francisco Campos, quien es el gerente deportivo. Todo mundo quiere tener en su equipo a Alexis Wilson. Todas las selecciones quieren tener a Alexis Wilson en este momento. Por lo que representa a Wilson, pues yo también lo quiero tener, dice. Entonces, imagínate hablar de a Román Alí Solís, que sabemos que tiene calidad en la receptoría. Pero también tienes un Alexis Wilson. Qué difícil para Alfredo Amézaga el tomar la decisión de quién va a ser titular. A esto agrégale un tercero, que es Carlos Mendíbil, que si bien no viene siendo titular, también es un buen receptor que te puede cumplir detrás del plato. Pues eso es lo importante, no tener una competencia interna a la llegada de Román Alí Solís. Ya están los tres receptores. Y por ahí se viene formando Hansel López, que también lo quieren ir formando e irlo metiendo a la competencia con estos tres elementos importantes de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Le platicaste con él, Letillo, y Avi? Ahí estuvieron, ¿no? Claro que sí, vamos a escuchar a Román Alí Solís. Esto fue lo que nos dijo. Siempre bien contento de llegar aquí, de poder aportar, de poder estar con el equipo, con todas las caras conocidas y las no conocidas también, ¿no? Porque al final del día pues es para, tratamos de transmitirle la misma energía que se vive en este vestidor y en esta organización. Simplemente es competencia, ¿no? Por ahí se maneja y hasta ahí no hay ningún otro tema. O sea, simplemente en lo personal yo trato de salir y dar lo mejor de mí, trato de hacer mi trabajo, trato de ganar mi juego, ¿no? Que es lo que al final del día importa, ¿no? Es tener el triunfo en cada juego que me toque estar y nada, aportar, aportar a cualquier tipo de situación y a cuando el manager desee. Ahí están las palabras, Ernesto, de Román Alí Solís. Muy bien. Uno de los detalles, pues hablar de la competencia precisamente al interior de los tomateros de Culiacán. Le tocó compartir con el feyo a Mésaga un campeonato en su momento, pues ahora le tocará ser parte, ser el enlace, ¿no? También con los jugadores. Perfecto, vamos a ir a la pausa. Regresamos con más aquí en Enlace Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!